En verano de 2014, se puso de moda grabarse un vídeo tirándose un cubo de agua con hielo por encima, y todo por una enfermedad, la ELA. Pero ¿qué es la ELA? La ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta a las motoneuronas, que son las que se encargan en realizar los movimientos voluntarios. Las personas que sufren ELA empiezan sufriendo una debilidad muscular hasta llegar poco a poco a la parálisis total. Algunas neuronas son más resistentes y no llegan a verse afectadas, como las controlan los ojos, los esfínteres y la función sexual. Aunque no es una enfermedad dolorosa, aterroriza porque no hay tratamiento, y los afectados son conscientes de todo lo que les está pasando. Las instrucciones que manda el cerebro al resto del cuerpo viajan a través del sistema nervioso como señales eléctricas, pasando de neurona en neurona hasta llegar a su destino. Si una neurona muere, tenemos más para llegar al mismo destino. Pero cuando siguen muriéndose, al final, se interrumpe la conexión con el cerebro y dejamos de poder mover esa parte del cuerpo. Esto es lo que les pasa a los afectados de ELA, hasta causarles una parálisis total. La ELA es una enfermedad rara, y aunque en España se descubren dos o tres casos al día, no se sabe qué es la causa. Sí que se sabe que hay dos tipos. En casi todos los casos, 90 o 95% se presenta espontáneamente y sin un porqué. En el resto de los casos, sí que se sabe que hay un componente genético que afecta a una enzima antioxidante. El famoso físico Stephen Hawking fue diagnosticado de ELA cuando tenía 21 años. Él empezó tropezándose muy a menudo, por lo que fue al médico. Al ser muy joven, universitario, inicialmente el doctor le dijo que dejara la cerveza. Stephen Hawking es un ejemplo de cómo esta enfermedad afecta solo al cuerpo y no a las capacidades mentales. Si queréis saber más sobre la ELA, visitad los enlaces que os hemos preparado en la descripción. Ante cualquier duda, consulta a tu médico, estaré encantado de ayudarte. Y ya sabéis, suscribíos para estar al tanto de nuestras novedades. Nuevo vídeo próximamente, ¡nos vemos!